Vamos, vamos, vayan a ver si llueve. Ahí lo tenés, al hereje de mierda ese. No hay ganas de clavarlo en la cruz, tengo otra que Cristo. Y acá no nos gustan para nada los policías. ¿A qué es vos? No sabés quién somos nosotros, quién es mi familia. Ay, nena, rayá con más ganas. Mirá, dejá. ¿En vivo? Así, con fuerza, como si fuera una mierda bien parada. ¿Qué es ubicada que sos? ¿Qué pasa? ¿En casa no hay atención? ¿Eh? ¿Perdón o no? ¡Se recabió! ¡Ahora! ¡Eh! ¡Cállate, hijita! ¡Tómese el palo, rapa! ¡Dale! ¡Tómese el palo, dale! Este lugar es de los Borges, dale. ¿Por qué? ¡Olego yo! ¡Esta penuda es tu vieja, la cruz! ¡Vamos a tirar! ¡Vamos, pito! ¡Supita no quiero, mamá! ¡Ah! Me llevo la mandarina, amigo. Es la criolla. La típica criolla. Quiero que vean a esta gente que está acá. ¿La ven bien? ¿La ven o no la ven? Esta gente tiene el visto bueno de coco. ¿Está claro o no está claro? ¡Bien! Muchachos, cualquier cosa nos avisa, ¿eh? Carajos, mi chica cocina mejor que cualquier cocinero de la tele. ¿Qué? ¿Qué tenés que decir vos? Nada, casaste, loca. ¿Me meten en matrimonio? ¿Qué te metes, Gil? Y más vale, con lo que le gusta la joda, la olor encima... ¿Vos qué te pasa, hijo de puta, la concha de tu madre? ¿Qué te metes con mi mujer? ¿Qué le vas a pegar a mi hermanito? ¿Sabés por qué la marca es buena buena? Porque la lavamos bien antes de venderla. Igual mozarella. Me meto todo lo que quiero. ¿Qué es tu papá? ¿Tu papá? ¿Tu papá? ¿Qué es? Se pusieron de acuerdo para acabarme la vida, la concha de tu madre. Reventaron a la lavandería. ¿A vos qué mierda te importa si la guita la estoy poniendo yo? Esto lo puso mi mujer. ¿Qué pasa? Todo lo que pasa acá adentro es mío, es mío. Cualquier cosa que entra acá. Los pibes están resarpados. Los guachines en la SU-21. Fueron ellos. No, César está en otra. ¿Miero de qué? A ser diferente. ¡Ustedes, chicos, sirvanse! ¡Ale! 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 ¡Te fuiste! ¡Te fuiste! ¡Ale! 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 ¡Este es el negrito bonito que estaba buscando! ¡La manguera negra! ¡La manguera negra! ¡Ale! ¿Hace cuánto que estamos presos? No aprendimos nada. ¿Entonces para qué estamos presos? ¿Vos no sabés todavía que robar es malo? ¡Ale! 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 ¡No me corté! ¡No me... ¡La p*** de tu madre, hija de p***! Tomás, rata completa. Ahí tenés para hablar. ¡No va bien! ¿Qué nos pasa, pendejito? ¡Jeje! ¿Qué carajo nos pasa? ¡Dense cuenta! ¡Ganamos fortunas! Tuve una gracia. ¡Es momento de disfrutar! Soy... Coco. Coco. ¿Cómo? Coco. ¡Coco! 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 ¿Y a quién viniste? ¡Ah, que el hermanito lo quería ver! ¿A quién? ¡A Coco! Adolfito. Coco. No, Vitori. Coco. No. Coco. ¡Tardo y la p*** de este marido! ¿Dónde está? Dale, c***o, ¿dónde está? Yo seré puto, pero este puto es un guardia de servicio penitenciario y a mí se me respeta, ¿eh? ¡P***o! ¡Tardo! ¡Tardo! ¡Cagón! ¡Loriente! ¡Delante de todo el penal! Sí, porque quiero que el penal sepa que el que toque a mi familia me toca a mí. El que se mete con mi familia termina... Esta vez te pasaste de la... No me mataron en Las Cruces en Bogotá. Mucho menos me va a matar un maricón como usted, hijo de puta. ¿No la viste venir, eh? ¡Coco! ¿No la viste venir? ¡Coco! ¡Coco! La culpa, la culpa es de Borges. A ver quién se va a parar delante mío y discutirme territorio. ¡Colombia! ¡Efermero! A uno de ellos se lo están llevando ahora al baño. Los otros dos van de Campana. ¿Es a suelo? ¿Va cobrando carísimo? Es, la inflación, ¿no? Ah, concha. ¡Colombia! ¿Son ustedes, muchachos? ¿Son ustedes? Perdiste el andote. ¿Qué? Qué feo morí con el culo sucio, eh. No importa cuán pequeño eres. ¡Se ríe! ¡Pero! ¡Mira, puto! ¡Venga! ¡Ya! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suelta! ¡Si Dios no te lo quiero, hijo de mil putas! Dios, tu fe nunca fue el fin de su vida. ¡Mamón! ¡Te lo quiero, hijo de mil putas! ¡Déjame, hijo de puta! ¡No! ¡Mamón! Que onda ranchada, sé que a muchos de ustedes no les gustó la banda de coco porque supuestamente no fue tan sanguinaria como la del sapo, pero déjenme decirles que si lo fue, tenían ese estilo piraña al ejecutar a una persona que ni la banda del sapo usaba, tenían esa costumbre de crucificar a las personas delante de todos y creo yo que hubiesen durado más si es que no se hubiesen separado, pero bueno gente sin más que decir cuídense, voy a estar más activo con el canal, de a poco voy logrando mi sueño, si, si señores mi sueño es tener un copete bien peinado y gracias a estos ingresos podré conseguirlos sin más que decir nos vimos en la próxima. Gracias por ver el video.